Lo que me gusta Islandia, por favor, qué país tan mágico, tan bueno y con tanta buena música, que es que más allá del metal tenían a Bjorg, que me encanta. Bienvenidos a Musicografía y sé que estáis aquí por las bandas de Metal Extremo y eso es lo que vamos a hacer. Por supuesto, no van a salir aquí ni Sostafir, que lo llevo en el pechito y me encantan, ni por supuesto van a salir grupos, por ejemplo los de Mystic Chaos, Born Loose, Scaife y demás, porque hicimos un reportaje sobre ellos, que os dejaremos al final del vídeo. Eso sí, vamos a hablar de bandas que sean un poquito más desconocidas, como siempre, y esta vez lo vamos a hacer de una forma un tanto distinta, así que nada, venid con nosotros ahí a disfrutar de las gélidas tierras islandesas, pues vamos allá. Eso sí, que no se me olvide que muchos acertasteis la portada que os dejamos en las recomendaciones argentinas y estáis apareciendo por aquí, cada día sois más y eso os agradece un montón. Y el siguiente vas a ser tú, porque al final del vídeo vas a aparecer y vas a decir, hostia, ese grupo sé cuál es, lo voy a poner en los comentarios y entonces aparecerás en el siguiente vídeo. Ahora sí, vamos con las recomendaciones. Mirad este grupo, Ausfifir Leaves Sins, el primer grupo del que vamos a hablar y seguro que os estáis descojonando porque estaréis pensando, este ha tenido una pronunciación aquí digna de Reyyavik, vamos, perfectísimo islandés, inventado y ni siquiera lo ha consultado en Google, pero bueno, ahí está la cosa. Ya os dije que os ibais a reír de la pronunciación en el anterior vídeo. Y por supuesto no voy a comentar el nombre de los discos, porque si me ha costado el nombre del grupo, eso ya me explota la cabeza. Pues mirad, esta es la plantilla que os hemos preparado, la estoy viendo yo también aquí y por supuesto tenéis 9 trabajazos que se dividen en 5 LPs y 4 EPs y una de las principales características de esta banda es que ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo y que sí que es cierto que desde el principio mezclaban lo que es el Fall con el Black Metal, con el Pagan Black Metal y hay dos discos en especial que yo creo que es lo que os vamos a recomendar sobre todo de este grupo ellos van a ser el trabajo de 2014 por ese ambiente tan frío, tan tético, tan oscuro que tiene aunque sí que es verdad que el primero es uno de los más reconocidos y de los que más gusta la gente este trabajo de 2014 es uno de nuestros favoritos, diríamos nosotros sí que es verdad que no es nuestro favorito porque para eso está el trabajo de 2019 que es una absoluta pasada, es el mejor trabajo de la banda para nosotros mirad por ejemplo la estructura de voces que tienen en este disco porque es absolutamente increíble de hecho os vais a quedar con esa voz gélida, esa voz roncosa por momentos pero también con pasajes muy bonitos, pasajes muy atmosféricos y que retratan perfectamente la esencia de Islandia es que es la leche, son buenísimos y si con ese trabajo no os enganches al grupo no os preocupéis porque seguro que alguno de los siguientes grupos os va a volar la cabeza vamos a hablar de Bonlaus, un grupo que tiene un nombre bastante facilito no como su disco de 2020 que es el que está apareciendo por aquí y os vamos a recomendar sobre todo y que por supuesto no pienso pronunciar porque os estaréis riendo de mí hasta el día 1 o sea es que es imposible de pronunciarlo, lo tengo delante pero no lo voy a hacer es que es muy difícil bueno el caso es que este grupo entona un black metal que está bastante chulo un black metal con pasajes que son muy oscuros, muy téticos con un ambiente muy desolador por momentos y que este trío pues hace las cosas bastante bien yo recomendaría los dos discos pero especialmente este de 2020 me parece mucho más accesible y en cuanto a sonido es muchísimo mejor en cuanto a producción, composición y demás y las voces están a un nivel increíble entonces estoy seguro de que os va a gustar va a ser un grupo que os vais a quedar ahí de cabecera seguro muchos de vosotros además que es un disco que se escucha súper rapidito hay pim pam pim pam porque son 19 minutos y es que se escucha rápido, se escucha muy sencillote y eso sí, es el típico disco que cuanto más escuchas les des más vas a sacar, más contenido vas a sacar y más te va a gustar venga, vamos con más grupos, más cosas, más disquitos, más death metal suscríbete y así no te pierdes nada leñe pues lo dicho, vamos a hablar de death metal y en esta ocasión vamos a hablar de Benith que para mí es una banda muy buena, es una de mis bandas favoritas de hecho de la lista y nos vamos a centrar sobre todo en uno de sus trabajos pero eso sí, vamos a hablar un poquito también antes de ellos comentar que ejecutan un brutal death metal bastante bueno con bastante technical también y que recuerda por ejemplo a grupos como High Doors Divinity que para mí son increíbles o sea, High Doors Divinity es de ese tipo de grupos que tenéis que ver en directo al menos una vez en la vida porque vaya conciertazos que dan Barren Throne es uno de sus discos sacado en 2014 y que por supuesto ejecuta ese brutal death metal que comentábamos también con un rango vocal muy interesante y una composición brutal nunca mejor dicho pero es que es sencillamente increíble o sea, es de esos grupos que en cuanto escuches una vez su sonido te vas a enganchar sí que es cierto que peca un poco de la producción se ve un poco patatera pero sí que es cierto que a pesar de eso lo disfrutas un montón y es que es un discazo en toda regla o sea, si Sala está en la miniatura que hemos puesto por favor cómo no nos va a gustar que por cierto el boquista es Benedict Nathanael del grupo Azoic que es otra bandaza y así además os vais a llevar un 2x1 que eso lo hacemos mucho y mira, pues así te llevas otro grupito más 5 bandas que os hemos dicho ya y las que quedan así que nada vamos a por la siguiente imaginaros que estáis vosotros con vuestros amigos o con vuestra banda ya estáis ahí improvisando todo el rato de forma espontánea a ver qué sale y grabáis un disco con eso pues eso es lo que hace un wall sin nada más que eso o sea, es improvisación y a ver qué sale una a ver qué sale y le salen cosas maravillosas o sea, es una banda increíble de la cual por cierto no se sabe absolutamente nada porque son todo personajes anónimos o sea, ya solo con el anonimato con todo lo que se lleva ese secretismo que ya te llama mucho la atención y por supuesto con esa improvisación que hacen más digna del jazz ya os tendrían que dar ganas de escucharlo pero es que este black metal está muy bien ejecutado y es que se nota que hay mucha química entre ellos o sea, yo creo que sería esencial que hubiese esa complicidad esa química entre la banda porque si no sería imposible sacar trabajazos como este de Chance que es una pasada y es un auténtico discazo o super CRP por cierto o sea, a los que os gusta el rollito lo-fi el rollito oscuro ese rollito tétrico y lo crudo lo bastante crudo os vais a encontrar con este grupo algo verdaderamente esencial en lo que llevamos de momento en la lista y es que es una banda que dan ganas de escucharla constantemente porque qué bien lo hace o sea, para mí hay dos cosas clave en lo que es la música una es el metal extremo y la otra es el progresivo en su variante metal o en su variante rock y cuando se juntan esas dos cosas a mí es que me explota la cabeza y es que hay bandazas buenísimas de hecho deberíamos hacer un top acerca de esto, ¿no? o sí, ¿qué decís? ¿qué decís? ponedlo en los comentarios ahí Kale y Kir tenían que entrar sí o sí en este top porque amigos y amigas de musicografía tengo que confesar que para mí este disco que estáis viendo ahora mismo es simplemente uno de los mejores discos que se han hecho en Islandia y lo digo así porque es que es un disco súper completo y que junta todo muy bien o sea tienes tanto la epicidad pikinga por decirlo de alguna manera de Enslaved como tienes también ese rollito Blackwater Park y fíjate estoy hablando de palabras muy mayores de OPEG entonces os vais a juntar ahí con dos elementos que es que fusionan muy bien y también con una característica muy propia porque evocan mucho lo que es la imagen de Islandia esos parajes grises esa nebulosa alrededor de las ciudades del país de las montañas y demás y también un rollo ocultista que está bastante guardo es decir la complejidad ese misticismo esa variación el dinamismo que tiene el disco es algo que es sencillamente maravilloso y es que encima están grabando el segundo disco así que a ver si lo sacan porque tenemos muchísimas ganas de escucharlo y como sea tan bueno como este es que va a ser increíble cuando salga a ver si sale este año porque es que hay muchísimas ganas y eso que no soy de tener hype Soror y Sight nos duraron desde 1990 hasta 2011 y eso que no nos presentaron tampoco muchos trabajos pero es que vaya trabajos que sacaron o sea aquí me da bastante pena en este caso porque es un grupo que joder es de esos que siempre se nos olvida muchas veces a la hora de coger y remarcarlo porque es que sacaron discazos o sea The Entity por ejemplo que es el disco que os recomendamos y que ya estará apareciendo por aquí es un disco increíble y es que es un disco debut encima entonces es de esos discos que merecería la pena nombrar mucho más decir mucho más dentro del género porque es que es sencillamente increíble tiene unos riffs que son impresionantes es que en 44 minutos te coge y te hace así y es que se te pasa totalmente o sea es de esos discos que vas a disfrutar de principio a fin porque es que es alucinante de hecho tiene un lenguaje muy propio pero también recuerda a bandas tan míticas como Fúnebre entonces si queda un poquito de pena que este disco pasase un poco desapercibido pero también era un año muy difícil o sea salieron cosas como ese discazo de Gorgus que estáis viendo por aquí ahora mismo que en algún momento tenemos que hablar de ese año porque es que fue increíble seguimos para hablaros de Ambaka que es una banda de funeral que por supuesto pues tiene todo lo que tiene que tener este género musical es decir esos toques tranquilos esas melodías fúnebres nunca mejor dicho y por supuesto hilado con una atmósfera que es buenísima no hay mucho donde elegir porque solo tienen un disco y un single por lo tanto iros directamente a ese Andvana de 2019 que es el disco que ejemplifica todo lo que decíamos anteriormente cuando necesitéis en un día de lluvia o en un día así gris algo tranquilo algo sosegado algo que por supuesto cree muy buenas atmósferas pensad en este disco porque es el disco perfecto para esos días o sea ejemplifica muy bien todo lo que son los patrones del funeral de un metal y es que lo hace a la perfección punto por punto una cosa muy curiosa que tiene este disco es que son tres canciones vale la primera la segunda y la tercera van en crecimiento de duración es decir la tercera es la más larga de todas pero curiosamente también va en crecimiento de calidad porque es que para mí el disco empieza muy bien pero es que las dos últimas canciones y sobre todo la última es una bomba o sea es buenísima y es que tiene unas cosas que son muy rompedoras y que te van a sorprender hazme caso que te van a sorprender cuando las escuches porque son canelita ya estamos con los nombres raros ya estamos con los nombres raros otra vez pero este es fácil este se pronuncia boss booth así que nada black metal atmosférico que ganas tengo de ir a Islandia por favor y este grupo es que nos trae precisamente toda la esencia de los parajes naturales de Islandia para mí hay una cosa que hace muy bien este grupo estos boss booth y es simplemente que me evocan un país que ni siquiera he visitado todavía como es Islandia con ese sonido distorsionado pero también creando unos pasajes atmosféricos que es que me recuerdan precisamente a las cosas que he visto en reportajes en vídeos en fotos son lo que sea que ganas tengo de ir a Islandia por favor estamos en las mismas que con Ambaka estamos en esas mismas en las cuales nos vamos a meter en un terreno en el cual solo tenemos un disco hasta la fecha eso si es un disco que es increíble o sea cuando lo escuchéis sobre todo os vais a enamorar mucho de lo que son los teclados y de lo que son las guitarras porque hacen unas combinaciones bastante buenas y si que es cierto que aparte de evocar esos toques islandeses y demás si que es cierto que te puede evocar a cualquier otro paraje de cualquier otro país que sea así un poquito verde y ahora decirnos Lituania viene en camino por tanto este disco que estéis viendo en pantalla es allí pero ¿cuál es? ¿qué disco es? ¿a qué banda pertenece? ponlo en los comentarios yo de momento te voy a dar una pista de la